Al Lil DJ El DJ más profesional de Venezuela Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña, sale a la calle sin que nadie lo acudiva Tantas vueltas da la vida, ahora que ella está crecida estoy buscando como convencerla Me porto como un caballero, siempre le regalo flores, esa es la difícil y la experta Tú bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé Estábamos en tu cuarto y tú diciéndome que no estabas segura y mejor me marché Y hoy te vuelvo a ver, voy a decirte que ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos ya, no te hagas la difícil y me di cuenta que Y ya no es niña, se mira al espejo y sonriendo se maquilla Y ya no es niña, sale a la calle sin que nadie lo acudiva Ah, 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 yeah Ah, ah, ah ¿Dónde queda esa niñita inocente? Mi linda pretendiente, pero su corazón quiere jugar conmigo Tú bebé, me acuerdo de esa noche cuando te besé Estaba en tu cuarto y tú diciéndome que no estabas segura y mejor me marché Y hoy te vuelvo a ver, a decirte que Ya estamos muy grandes y lo podemos hacer Vamos a terminar lo que empezamos ayer No te hagas la difícil, me di cuenta que Yo la conocí cuando era una niña Ahora ella creció y está más hermosa Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendió maldades y unas cuantas cosas No me rega su vida como ella quiere No hay nadie que le diga lo que tiene que hacer Exhibe su cuerpo, su cara bonita Me dejó muy claro que es toda una mujer Y ya no es niña, ah, ah, ah Se mira al espejo y sonriendo se maquilla Ah, 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 yeah Y ya no es niña, ah, ah, ah Sale a la calle sin que nadie la cubra Ah, 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 yeah Baby, baby, y yo soy Maluma, baby No, no, pretty boy, dirty boy, baby Saga White Black Joel Kevin A. DJ Channel N. E. O. Pretty boy, dirty boy, baby Anoche fue solo una aventura Y yo no quería decirte adiós Y yo no quería decirte adiós Entre sábanas blancas tú y yo hicimos el amor Y hoy, saber que ya no te tengo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño, madre Y yo sigo sufriendo, eso sí no te temo Y pensar que ya tienes dueño, pero yo contigo sueño, madre Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Me pudo aceptarlo, pero así ya no está En las 24 horas yo no paro de pensar De lo que pudo pasar Porque tuvo que terminar Si todo era tan real Más loco tú me tienes Porque tú no vienes No sé por qué diablo te detiene Si tú sabes que yo soy tu nene El que a ti te enciende Dame una noche pa' que veas Pa' que me compares con él y tú misma creas Que nadie como yo a ti te desea Porque hago lo que sea Repito, como yo nadie te desea Y por ti hago lo que sea Tu piel con mi piel Combinan tan bien Que no hay margen de error Terminación perfecta, tú y yo Hacer el amor Sin miedo a caer Más en la tentación Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Escucha mamacita, me vengo a decir que yo muero Por repetir lo que vivimos esa noche Baby, muero por decirte tantas cosas Baby, también muero por ser dueño de tu boca Y tal vez que fluya nuestro amor Después de que los dos dijimos que sería un error Y cada día en mi pasión casi no hay sentimiento Pero hoy quiero navegar hasta el claro en tu cuerpo No me alcanzo de imaginarme Cuando volveré a tenerte Que me haré hace meses de según se hacían Mamacita Cuento las horas pa' no vivir de un recuerdo No lo neguemos, tú naciste pa' mí Mamacita No te negues el amor Dame una oportunidad No quiero vivir de recuerdos Pretty boy, baby Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño más Y qué hacer con esta locura Pero sigo sufriendo Si no te tengo Oh no ¿Dónde estás? Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 ¿Dónde estás? Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 Enfusiasmo es un juego Pues vamos a jugarlo Te desapareces Y aparece a veces Te queda bien Pero recuerda, bebecita Que tú no sabes Si algún día me necesitas Bien, ponme a gatear Date tu puesto Yo también sin ignorar Y yo te apuesto Que un día de esto Voy a tener que encontrarte Y de mi lado Nunca tú vas a querer marchar Y te digo que ¿Dónde estés? Llegaré Te seguiré buscando Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Donde estés Llegaré Llegaré Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 ¿Dónde estás? Y mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 Me acerqué y le dije hola Me hace raro verte sola ¿Qué te parece esta propuesta? Vente conmigo, matemos las horas No te hagas la confusa Es la estrategia que tú usas Conozco tu jueguito de medusa Y es que hipnotizarme Si estoy a punto de besarte Y tú me dices Que tengo que controlarme Como la historia No me estés Llegaré Te seguiré buscando Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo No me estés Llegaré Llegaré Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 ¿Dónde estás? Y mientras más te busco Menos te encuentro Oh 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 Pretty boy Pretty boy baby Y yo soy de uno baby No, no, no Charo Torres Pretty boy Party boy Party boy Party boy baby I wanna play dirty Baby Me entiendo por qué después de tanto tiempo Seguimos buscando pretextos para vernos Me cansé de intermediarios para poder saber de ti Somos dos locos enamorados contra el mundo Tú y yo Así tus padres no me quieran Yo voy por ti hasta el fin baby Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites para poder tenerte Na, 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 na Cuando será ese día que acepten tus padres Na, na, na El corazón no elige cuando enamorarse Yo estoy harto de mentir y decir las cosas como no son De nuestra relación solamente saben una versión Es que en televisión me pintan un hombre sin corazón Pero tú me conoces, sabes que camino en dirección Solo para rincón Marrón con iniciativa Y nada va a pasar hasta ti mientras yo viva Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba Y que ni se preocupe mientras yo escriba y las canse Alguna muralla me levanten Yo por ti meto las manos al horno sin cuante Mútense de mi pasado, vivan el durante Yo juré de mi vida dedicarte el restante Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome, nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na 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 Estoy cansado de escondites para poder tenerte Es que sea lo que sea Na 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 ¿Cuándo será ese día que acepté en tus pares? Na 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 Mi corazón no elige cuando enamorarse No puedo con esta demora Discúlpame señora Del libro de mi vida su hija es la autora Ella no me ve, solo me escucha en la emisora Y de un botón la señal se evapora Y otro programa Es otro día, otra mañana Nos comunicamos aunque sea por telegramas Que grave Con esto de hablar en clave Si este amor es ilegal que me bote en la chave Que nada se acabe Que todo zica, te intriga Aunque tu viejo nos persiga Que te so bendiga y no le quite lo que nos suma Es un amor para siempre Díselos maluma Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices Nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices Nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites Pa' poder tenerte Cuando será ese día Que acepten tus padres El corazón no elige Cuando enamorarse Ya estoy harto de escondernos Para poder vernos Cuando el amor es real No solamente dejarlo ser Dejarlo brillar Atlantic Music Maluma Y el PNC Kevin A.D.J. El DJ más profesional De Venezuela Al D.D.J. Pretty Boy Pretty Boy Lo siente Como este ritmo Te conduce lentamente A bailar sexy No puedo dejar de verte Sigue y no pares Que me trajes loco Me acerco poco a poco Yo Es una atracción que tenemos Hay tantas químicas Y se nota al deseo Que llegue el viernes Para vernos de nuevo Bailamos el tiki Como tú y yo sabemos Nos acercamos, profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, hasta le metí un sentimiento Baila exótico, légate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiquitiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota al deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiquitiqui hasta que salga el sol Tiqui, 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 tumba Ready for it, ready for it, baby Tiqui, 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 tumba Que viene el DJ, chanri, 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 chanri Hasta que me lo sé, más loca al mundo Tiqui, 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 tumba Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota al deseo El DJ, el DJ más profesional de Venezuela Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma, no pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las potencias que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y yo soy Manuma baby Uno Uno Que viene el DJ Y Channel Ganyo Un nene Atlantic Music Que yo mi reina Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borro que hace Nah Nah El DJ El DJ